De su cuenta, de su cuenta. El show de Vitaly Sánchez. No, mira, el show de Vitaly Sánchez. Así que se va a llamar el programa. No, pero sonó bien, ¿verdad? Sonó bien, pero sonó... Sonó bien, pero no sonó novedoso. No, porque el show, todo el mundo tiene el show. El show de Remo y Miguel, el show de Luisito Martí, el show... Eh... Debo decir ahora, del mediodía. Show de la noche. Show de la noche. Cabro show. Todo el show. ¿Te va a ir un show? Hermano, ¿te va a ir un show? Oye, lo que me gustó lo que dijiste. Entonces... Da igual que el radio show, voy a ver si ahora se lo quitamos al programa de radio La Otra Vuelta, que se transmite por Power 103 Los Ángeles. ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Se llama La Otra Vuelta Urbana, Radio Show. ¿Y por qué? No pude negociar eso con los muchachos del equipo. ¿Querían dejar el radio show obligado? Obligado. Le dije al principio del nombre del programa. Vamos a quitar el radio show. ¿Quién tiene eso? Inclusive, La Otra Vuelta está tan bueno hasta sin La Urbana. Exactamente. La Otra Vuelta y ya. El nombre era ese. La Otra Vuelta. Y el eslogan era Radio Urbana. Eso lo podemos quitar con el tiempo. Pero, ya tenemos cuatro años con La Otra Vuelta Urbana y vamos a ver si ahora en el nuevo debe haber un nuevo eslogan y un nuevo formato. ¿Y qué tal el radio show? ¿Qué tal el radio show? ¿Qué coño? Entonces, todos los que salen también en el radio show. Claro. Si hubiera quedado en radio show en el 2020, hasta aquí los radio show nos siguieron. Esto se llamaba de su cuenta radio show. Exacto. Cuando estaba en Power. Ahora es Pocal. Su cuenta Pocal. Mira, el show de Vitaly. The Vitaly Show. The Vitaly Show. Wow. Es Vitaly. Es Vitaly. El show de Vitaly es una propuesta a la que apuesta Santiago Matías. Ok. A raíz a raíz de que la joven talentosa comunicadora ha impactado en los medios, sobre todo en su programa, en esa plataforma. Entonces, él entiende que ella está como subestimada, como subutilizada más que todo. Como que no le están sacando todo el potencial que necesita. Todo lo que ella pueda dar. Todo lo que ella pueda dar. Y no lo están aprovechando. Tiene mucho para dar. Sí. Entonces, yo quiero que tú analices eso porque después yo te voy a hacer un análisis bien concienzudo. No conozco a Vitaly. Ella comunica bien. Ella comunica bien. Ha trabajado en otros espacios. Ha trabajado porque para un show. ¿Entiendes? Ella comunica bien. Lo que pasa es que como uno viene de otra vaina, ¿me entiendes? De uno que seguía a Jan Altavari, a Tania Valle, a Alicia Selman. Ya uno lo exige mucho. Para los jóvenes de ahora, vítale lo último. ¿Entiendes? Pero para uno que ha habido como uno que... Tú no eres comediante. La padre de la cuquín. ¿Entiendes? Digo, no me hablo así porque el que habla así, el que dice que la padre de la cuquín y era buruga es muy adulto. ¿Entiendes? Pero los adultos entienden que lo de su época era la vaina. Como uno que se está poniendo viejo, ¿entiendes? Que está bien ella pero no lo que uno quisiera. ¿Entiendes? Pero ella va bien y puede llegar a ser una... Como ella. Adelante. Yo creo que Vítale tiene mucho talento. Ella se ha podido manejar en un medio de hombre cuando ella está. Sí. Que la pusieron ahí específicamente. Ha sido la mejor de las panelistas de Alofoque Radio Show. La mejor. Tiene... Tiene... Lo poco que he visto de ella dentro de ese programa es que él tiene razón en que ella se le puede sacar mucho más porque ella cuando le ha tocado analizar algunas cosas lo ha hecho muy bien. Porque tú sabes que ese programa no es de análisis. Ahí se analizan... Se pone un tema o dos temas y se habla de eso el día entero. Y tiene que haber una controversia entre ella y él que es como ellos manejan ese programa. Pero yo me imagino que ella puede hacer otras cosas porque ella ha dado salud. Como dicen los urbanos. Ella ha dado salud de que ella pueda hacer otras cosas. De que ella brega. Ahora bien. ¿Qué la van a poner a hacer? Si viene con lo mismo de Jessica va a hacer más de lo mismo. Tiene que ser un programa de Vitalik completamente diferente a lo que la gente se está esperando. Bueno. Santiago incluso dice que ella tendrá la potestad de elegir el elenco. Vaina que sabemos que es mentira. Ah, porque viene con un elenco. Sí. Entonces ahí es que la parte me preocupa. Mira, Santiago dice viene un programa el programa será muy divertido. Dice él. Señores, no confundan una gente graciosa con un humorista. No confundan una gente simpática con un comediante. No confundan una gente con cierto nivel de comicidad con un cómico. ¡No! Esa vociadera de Vitalik que Santiago dice ¡Ya cállate! Nosotros los que vemos el programa toleramos eso seis segundos ahora tres segundos allí y un plástico más largo de diez segundos diecinueve segundos de ¡Ya cállate! en un programa de una hora o una hora treinta que puede durar los foques radio show. ¡Ahora! ¡Chupase a Vitalik una hora! Con ese chillido allá, loco. Mira. O ella y dos muchachas más. O ella y dos más. Señores, es un punto. O sea, no confundan ahí. No confundan. Señores, no confundan ahí. Aquí hay comediantes que son muy duros o que eran muy duros y desde que murió Freddy Veragoyco se murieron también lamentablemente. Murieron con Freddy. ¿Sabías eso? Ahora voy. Hay gente que es líder o más que líder hay gente que nada se pasa es conductor y hay conductores pero hay que ver si esa misma Vitalik graciosa porque recuerda que es el ping-pong y el ping-pong. Esa Vitalik es graciosa porque porque Nabil le tira y ella responde Santiago tiene y ella responde ahora ella va a tener que ser así y cambiarse de silla. Ahora ella va aquí. Sí, exacto. Ahora ella va aquí con unos talentos que no sabemos. Ahora si tú me dices a mí que le van a contratar a un tipo como Santiago o tú le vas a poner a Moisés y a Wilson para el elenco de ella y van a ping-ponger ella puede asumir su mismo rol pero como dueña. Sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. La misma dueña con menos gente con más participación más desarrollo más capacidad de análisis más espacio y más que han trabajado juntos ya. ¿Tú me entiendes? Ya la química está ahí. Pero si tú le pones dos gente ahí donde ella tenga que llevar el control del guión y el control del tiempo y el control de la vaina de la producción más las cosas que hay que darle un espacio si el programa de una hora hay que producirle a ella 40 minutos porque Santiago y el público espera que ella va a explotar con 20 minutos de lo que era de humor entonces hay que producir nada más 40 minutos porque hay que darle espacio a ella va un invitado a los foques y ella hace digamos que 3 preguntas aquí si va un invitado ella va a tener que hacer por lo menos 8 preguntas e iniciar la entrevista iniciar la entrevista ¿tú me entiendes? y el intro y todo entonces eso no es tan fácil como se cree eso no es tan fácil como se cree por eso te digo a menos que ya ellos tengan un programa similar al que ellos le van a caer atrás ojo el programa se va a ver y se va a pegar porque ella es buena y aparte que ella es buena es una plataforma buena y aparte de eso Santiago está puesto para ella que lo merece o sea estamos todos bien lo que estamos es aconsejando como van a hacer eso porque es como tú decís que ah yo me traje me traje a a vámonos para la época de los de los ok vamos vamos a ponerlo más cómodo más de tu tiempo tú vas a decir me traje me llevé a hacer Chapil para que cante en el grupo Nietzsche porque Chapil canta alto el repertorio de Nietzsche tiene más de 50 canciones y no todos los temas son altos no alguien va a tener que cantar las otras tú me entiendes eres para tener tu hueso para que sea Nietzsche alguien va a tener que cantar las otras alguien va a tener que cantar las otras para que sea Nietzsche ¿me entiendes? claro si pero no es Nietzsche es Chapil si pero no es Vitaly pero es un equipo tú me dices a mí que el monólogo de Vitaly siéntate ahí y habla una hora lee la noticia tú está bien si va a tener un elenco para que tenga participación en el elenco entonces hay otro dato que tú no sabes si la metiste ahí quizás tienes que sacarla de Vitaly ese otro entonces si la saca de Vitaly Vitaly fuera de Vitaly oíste si Vitaly está fuera de los boques ella va a tener ahora una vaina difícil porque si intenta llevar a esta Vitaly chillona aquí no va a encajar porque está sola o no está sola aunque tenga un elenco no tiene aquel elenco que es que le aplaude todo y si usted le aplaude se va a haber fingido o lambón ¿está lo que no me da complica? sí, sí se complica entonces si la deja en los lados la va a explotar y la va a repetir la va a quemar como figura y si la mete en un proyecto de ella y quiere dejar de ser la Vitaly de los foques y quiere venir con otra Vitaly no va a encajar porque la gente quiere esta Vitaly es un mardito lío por eso te digo que yo lo que pensé es que ellos venían con un formato que ya se había hecho o que ya se está haciendo entre mujeres para que ella se incluyera también en esa bola que puede ser pero se va a notar que le está cayendo atrás a otra ojo le va a ir bien le va a ir bien porque es talentosa a lo mejor que está puesto para ella y está ahí la estructura y le va a ir bien eso queremos auguramos éxito en este proyecto sopéselo analícelo háganlo pero no crean que porque esta Vitaly va a funcionar aquí no así no pero las cosas no son así seguimos de su cuenta de su cuenta